Contra 419, dos votos en blanco y otros seis que estuvieron entre anulados y recurridos. Así que la verdad que creo que realizamos una muy buena elección. La campaña creo que ha sido el fruto de esta elección, Mirna. Sí, creo que nuestra campaña fue llevar nuestras propuestas y siempre darle esperanza al empleado de comercio. Mirna, ¿esto fue un voto de confianza a lo que llevó de gestión después de reemplazar a Ávila? Sí, creo que fue un voto de confianza a la gestión y también es un voto de confianza a la nueva equipo que hemos conformado con José Luis. ¿Qué se viene de aquí en adelante, Mirna? Bueno, se viene a empezar a cumplir lo que hemos prometido. Mañana, trabajamos a partir de las ocho de la mañana, tenemos que ver, bueno, a quienes no le han entregado todavía un plus, ver cómo contra el 24, a quienes no le han pagado el alinaldo, el sueldo. Bueno, en el día de hoy, aunque ustedes no creen, hemos recibido muchas quejas por diferentes situaciones en esto de la atención central. Así que bueno, empezamos a trabajar, se termina la campaña y mañana de nuevo empezamos a la campaña, seguimos trabajando. ¿La solución para cuándo, Mirna? Puede ser mañana, lo sé, y nos tienen que declarar a los ganadores de lo que se está haciendo ahora, la primera secretaria que irá a los ganadores. ¿Cuándo, la primera y la tercera, finalmente la victoria de la provincia? Sí, finalmente la victoria junto a Mirna y todos los compañeros que nos han acompañado en esta elección, que realmente se hizo un trabajo muy bueno, yo diría espectacular en la calle y con nuestros ciudadanos también, que ha sido un apoyo casi del 100% de nuestros ciudadanos y dándole el apoyo de lo que venía, siendo Mirna en el periodo anterior. Y bueno, hoy comienza una nueva etapa en el sindicato, creo que van a cambiar muchas cosas para bien y para trabajar, para todos los empleados de comercio. ¿Qué es lo primero que les gustaría? ¿Qué es lo primero que les gustaría?